Hola, soy Matías Stabil de Asociación Libre y hoy tenemos el lujo de tener a dos invitados especiales hoy para realizar la tercera parte de las contribuciones a la psicología del amor que hizo Freud. Tenemos con nosotros a Jorge Reiter y a Nélida Rilo. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Lo que tiene el Zoom es eso, ¿no? Como que hay que turnarse para saludar, ahí está. Y espero que la gente sepa apreciar lo bueno que están esos anteojos de Nélida, ¿no? Ah, espero que sí. Le faltan lucecitas. Sí, sí. Que además confesó recién antes de empezar que eran nuevos, así que... Sí, nuevitos, nuevitos, sí. De estreno, de estreno para la virginidad. ¡Están de aso en víctimas! ¡De estreno! ¡Oh, mirá, mirá, mirá! Muy bueno, muy bueno. Esa es la defloración de los anteojos. Muy bueno, la defloración de los anteojos. Espero que no haya una reacción hostil de Nélida. Un tabú. No, no, los que debieran reaccionar hostilmente son los anteojos, creo yo, ¿no, Nélida? Entonces, Nélida estaría en los anteojos. Vos decís, claro, que esto es como el tabú que baja. Primero los tendría que usar otro, entonces, para que no... Exacto. Se los tendría que, siguiendo a Freud, se los tendría que haber dado a un anciano... Las primicias. La gente que nos está escuchando va a decir, ¿de qué están hablando los que no hayan leído el artículo? Pero ya se va a entender, ya van a entender por qué. Exacto. Bueno, de hecho podemos ir arrancando. Dale. Dale. Comentamos este artículo, que es un artículo, si bien es el tercero de la serie, digamos, Freud lo escribe bastante tiempo después de los dos anteriores, después, con muy buen criterio, stracha y decide publicarlo juntos, porque Freud mismo después los publica, digamos, como una unidad de sus contribuciones a la psicología del amor. Pero ya tiene una diferencia con los otros dos, que al mismo tiempo este artículo es una suerte de apéndice o de comentario que se podría ligar a Totem y Tabú. Porque no arranca, igual que los otros dos artículos, con los problemas de la psicología del amor de la clínica de Freud, de la clínica contemporánea, sino que arranca con un enigma que le plantea a Freud los pueblos, digamos, primitivos, que en ese momento se llamaban primitivos, lo que llamaremos pueblos originarios, que es algo que es muy generalizado y muy común en muchos pueblos, que es que la defloración de una joven virgen no está a cargo del que va a ser su esposo. Y esto lo sorprende mucho a Freud, porque dice, digamos, justamente, que, al contrario, nuestra cultura, en la cultura, en ese momento en que está viviendo Freud, era algo súper valorizado, que la mujer pierda su virginidad, bueno, no sé si habría que decir a manos, digamos, metafóricamente, a manos del futuro marido, y él dice, ¿cómo puede ser que algo que para nosotros es tan clave estos pueblos lo den, digamos, lo pongan en manos, no valoren que el primer coito de la mujer sea con el que va a ser su marido? Entonces, van a ver qué, dale. ¿Puedes decir algo, Nelly? Sí, esto que no valoren, él en un momento dice, como que en realidad este tabú es porque es súper valorado ese acto. Eso tiene totalmente razón, él dice, claro, el hecho que le den ese ritual prueba que también para los primitivos tiene un valor especial, solo que lo tramitan de otro modo ese valor especial, de otro modo que vamos a enterarnos, esto también es algo muy común, el pensamiento freudiano, que es rescatar la verdad, o digamos, que había en ese ritual, digamos, como no era que eran tontos ni primitivos, sino que realmente él ubica las razones psicológicas, que ahora vamos a ir desplegando, de por qué existe ese ritual, ¿sí? Claro, tal cual. Apoyando ese comentario de Nelly, claro, como que él en principio dice, uno podría pensar en la importancia de la virginidad como algo que tiene que ver con la monogamia, que es como la extensión de la monogamia hacia el pasado, como no solo que esta mujer está solo conmigo y es de mi propiedad, sino que nunca estuvo con nadie más, o sea. Totalmente. Y entonces le llama la atención y dice, ¿por qué hacen desvirgar a la mujer por otra persona? Y dice, uno podría pensar que es porque no le da importancia a la virginidad, pero como bien dicen ustedes, no, sí le dan importancia, pero lo entienden distinto, o lo enfocan desde otro lugar. Y no cualquiera la desvirga. Absolutamente. No es cualquiera, sino que justamente alguien del orden de los sagrados. Claro. Y a mí lo que me sorprendió mucho de este artículo, tal vez algo que puedo leer ahora, que podemos leer ahora, que tal vez, no, seguro hace, cuando lo leí en la facultad no lo podía leer, porque me faltaba el contexto, pero me llama la atención hasta qué punto todo el texto, todo el texto está escrito desde el punto de vista de un varón. O sea, si bien trata de la sexualidad femenina, la trata mayormente, no diría al 100%, pero mayormente del punto de vista del varón, ¿sí? Y yo diría que hace un muy buen análisis de la estructura patriarcal de las relaciones entre los géneros, pero de la cual no se corre del todo, pero hace un excelente análisis. También debo decir que sigue siendo un artículo fabuloso y que tiene cosas increíbles, digamos. Me parecería una mirada muy empobrecedora decir que, limitarlo a decir, ah, miren qué patriarcal que Freud, porque sí, eso está metido, pero no deja de ser absolutamente, a mí me parece súper interesante todo el planteo que hace, ¿no? Entonces él dice, bueno, como decía Mati, para nosotros es importante, ese nosotros no sé hasta qué punto extenderlo al estado actual de las relaciones entre los géneros, pero ese nosotros, en que me voy a ubicar ahora en el tiempo de Freud, es absolutamente importante que, digamos, incluso creo que dice la palabra monopolio, ¿no? Extender el monopolio de la mujer hacia el pasado. E incluso está esta idea, ¿no?, de este fantasma masculino que él plantea, que es, si la mujer venció en manos de ese hombre toda su represión sexual, toda la contención que venía teniendo de la sexualidad, va a quedar, digamos, especialmente ligada a ese hombre, incluso llega a hablar de servidumbre voluntaria. Perdón, perdón, ahí se me escapó, de servidumbre sexual. ¿Voluntaria dijiste? Sí, a servidumbre voluntaria me viene de otros textos, perdón. Podría ser. Incluso, creo que en ese fantasma que aparece, como lo enuncia Freud, está esta idea, que uno lo puede escuchar hasta el día de hoy, ¿no? Que la mujer virgen o que tiene poca experiencia sexual, esto lo digo yo, pero está muy cerca lo que dice Freud, ¿no? Alivia al varón del fantasma de los rivales. Totalmente. Solo no conoció a otros hombres, no pudo haber gozado más con otro, y le alivia desde ese temor casi, te diría, estructural, de que haya otro que haga gozar más que uno mismo. Totalmente. Está buenísimo. Y dice incluso esto que, digamos, que diría, digamos, él cuenta, digamos, cuál es el fantasma, digamos, después él mismo lo pone en cuestión, ¿no? Que dice que de ese modo va a ser capaz, la mujer va a ser capaz al haber, digamos, a entrar en esta dependencia de esta servidumbre con el hombre, ¿sí? Que solo plantea además, digamos, no solo, pero plantea especialmente la servidumbre de la mujer, no va a tener, no va a ser tan probable que se tiente con extraños. No sé, es raro, ¿no? A mí me sonó muy raro esa frase. Porque él habla de tendencias polígamas que lo amenazan, ¿no? Que amenazan, claro, a la monogamia, justamente, ¿no? Que amenazan a la monogamia. Sí, lo que él se imagina, yo creo que es algo así. Que la represión sexual, la contención de los impulsos sexuales por tanto tiempo que, según él entiende, y debe haber sido así también en su época, era, se contenía incluso más la mujer que el hombre, porque el hombre... Mucho más. Claro. No más, mucho más. Mucho más. Estamos hablando, ojo, eso no lo aclara Freud, estamos hablando de las mujeres de cierta clase social, obviamente, que son las pacientes de Freud. Claro. Pero en esa clase social, en la burguesía, digamos, como estaba tan valorizada la virginidad, por lo menos la idea y la educación era muy represiva con las mujeres. Claro. Casi fomentar la ignorancia al respecto. De todas maneras, en los pueblos primitivos, por ejemplo, o en algunas tribus que menciona Freud, no eran burgueses, teóricamente, y estaba el mismo tabú. Sí, pero no, yo me refería no al tabú de la virginidad, sino a la medida de represión sexual... A la represión, sí. ...sostenida por mucho tiempo, sí. Como si la mujer, claro, como decís vos, como si la mujer en sí, lo dice más adelante Freud, representara toda ella un tabú. Exacto. Claro, pero vos pensás que estoy seguro, no lo aclaras Freud, pero estoy seguro, que esta defloración de las chicas en los pueblos originarios, que de paso digo, le pregunté a mi amigo Pablo Farneda, que sabe mucho sobre el tema, y me dijo que esto sigue sucediendo actualmente, que por ejemplo, no en Polinesia, digamos, en el norte argentino sucede esta defloración, que a veces es por el padre. Claro, sí, y en algunos lugares también, de Asia, o de... Sí, sigue sucediendo. Muy interesante. Le pregunté a Pablo, que sabe mucho de antropología, le pregunté si era algo que era, digamos, una fantasía de los antropólogos de la época de Freud, porque después muchos de estas antropologías fueron cuestionadas, pero no, me dice que esto es así, y te decía, estoy seguro que esa defloración sería 14, 15 años, no más que eso. Claro. En cambio, una mujer burguesa en la época de Vienada era mucho mayor cuando llegaba al matrimonio. Mucho mayor. Había que haber contenido a la sexualidad mucho más tiempo. Claro, a lo que iba a decir, perdón, era que esa contención de la mujer, que era mucho mayor que la del varón, era lo que hacía que cuando se lograba vencer, en manos, como decís, de un varón, Freud se imaginaba que, como, no sé, mucho agradecimiento, o como una marca como muy grande de esa liberación, que era lo que la mantenía como en servidumbre sexual de ahí para siempre. Exactamente. Que la servidumbre, es súper interesante, porque esa hipótesis, Freud dice, no me gusta la hipótesis de, o no me convence la hipótesis de Kraft-Evding, que es el famoso psiquiatra, el de la psicopatología sexual, que es un libro que es súper importante en la historia de la sexualidad en general, de cómo se piensa la sexualidad, él dice, él lo atribuye a un carácter débil, obviamente era una categoría que a Freud le resultaba medio como débil la categoría, y él deduce esto que vos comentabas, que, como se dice, que dependía de la medida, de la magnitud de la resistencia que se había vencido, iba a depender la magnitud de la servidumbre sexual que desarrollara supuestamente la mujer. Pero lo interesante, y acá vienen estas cosas que me encantan de Freud, me encantan de su honestidad también, que él llega a esa conclusión a partir de los varones, no sé si te acordás, no de las mujeres. Claro. No, no me acuerdo. Él lo que descubre que cuando un varón, cuando un varón, digamos, tiene esta dependencia sexual de una mujer, en general es porque con esa mujer logró vencer una impotencia. Entonces queda, digamos, queda totalmente ligado a esa mujer, seguramente por temor, ¿no?, a que no poder ser, volver a no poder ser potente con otra. O sea, que es una, esto es muy freudiano, ¿no? Deduce de lo que sucedió en el varón, lo que estaría sucediendo posiblemente en las mujeres, ¿no? Que, digamos, dice, bueno, si esto pasó, debe ser lo que pasa en el caso de la mujer, ¿sí? Interesante. Claro. Y después él empieza, hace una, digamos, digamos, trae, eso también es algo que yo amo de Freud, que siempre te trae la fuente originaria de la que él parte, ¿no? Te trae la data, que, digamos, de donde él va a sacar su desarrollo, y me parece que es fantástico porque te da siempre la libertad de vos poder hacer una lectura de esa misma data. Entonces trae varias citas de distintos, exacto, de distintos antropólogos. Esa honestidad intelectual la amo, porque eso te da libertad a vos. Vos lees el mismo texto, y vos podrás, eventualmente, si se te ocurre hacer otra interpretación, ¿sí? Y me encanta porque él dice algo que, me parece que él dice que lamenta que los antropólogos han sido un poco vergonzosos en no aclarar a qué llamaban coito ritual, porque dice que a él le importaría, porque los detalles de lo que se jugara en ese coito, digamos, vienen en este modo de pensar psicoanalítico, ¿sí? Los detalles del coito van a decirle mucho del porqué del tabú, ¿sí? Claro. Que, ¿se acuerdan? En otro momento que hablamos de este tema decíamos, bueno, posiblemente lo que pasara es que los antropólogos no, ¿cómo se dice? Tuvieran otras preguntas, digamos, no le interesara el punto de vista de Freud, que es obviamente el punto de vista de psicoanalisis, que es más bien pensarlo desde desde la relación, digamos, al deseo, al goce, y no desde los sistemas de parentesco, que era posiblemente lo que estaban pensando los antropólogos. Porque incluso dice ahí mismo que no se distingue en la letra de los antropólogos la destrucción del himen sin coito y el coito destinado a lograr esa ruptura. Totalmente, porque como vamos a ver más adelante, perforación, el coito, ahí dice, no, por vergüenza, como decís vos, tal vez, o porque le interesa otra cosa. O porque no les parecía tal vez, claro, o porque no les pareció significativo, ¿no? Claro, también. Porque que te parezca significativo, obviamente, parte de las preguntas que te estás haciendo. Y también, y también en estos Lides algo de vergüenza debía haber. Posiblemente haya habido algo de pudor, de no puedo contar esto al detalle. Claro. Sí, bueno, entonces, él empieza, esto es también algo muy freudiano, ¿no? Él va a empezar a dar como distintas explicaciones respecto de que traten de explicar este enigma de por qué la defloración se daba en un ritual y no en el marco de la relación que iba a ser matrimonial, ¿sí? Y, siendo algo muy freudiano, les diría que empieza desde las explicaciones más generales, menos específicas, y trata cada vez llegar a las más específicas. Y a su vez, parte de las antropológicas para llegar a las psicoanalíticas. De un modo en que no descarta, o sea, no es que las primeras, digamos, que cada una anula la anterior, sino más bien como son capas de explicaciones que se van sumando, pero que van siguiendo un orden en que cada vez va a ir más al núcleo de lo que el psicoanálisis puede decir. Y no me acuerdo si lo dije, pero lo digo ahora, que para hacer esto, él todo el tiempo va a ser un contrapunto entre lo que él lee de la antropología de los pueblos originarios y lo que él ve en la clínica, digamos, en su diván, ¿no? Va siendo como un juego ahí donde, digamos, se explican mutuamente estos dos estamentos, digamos. Es que supongo que ese diálogo, o sea, lo que le interesa a Freud de analizar a los pueblos primitivos, vamos a llamar, tiene que ver con que tiene implicancia en algo de la hora o de la hora en ese momento de Freud, o sea, como algo quizás esencial de la sexualidad, que no puede ser de otra forma, por lo menos como lo piensa él. Ese procede como en capas de cebolla, ¿no? Tal cual. Sí, es cierto que estaría bien, sí. Estaría bien la metáfora de la cebolla porque va hacia algo que es como más núcleo, ¿no? Va sacando y llega hasta un núcleo, como en este artículo, que está, él busca la verdad, me parece, por eso recurre Tambrués a los pueblos primitivos, como decías vos, Jorge, lo contrasta con pacientes, incluso, que también aparecen en este artículo con obras literarias o de teatro, o sea, va contrastando hasta en su búsqueda de la verdad, en este caso de la virginidad. Claro, y algo que también es muy del estilo freudiano, que es buscar una explicación que explique la mayor parte de la mayor cantidad de detalles posibles de lo que está hablando, La explicación como más abarcativa, ¿no? Claro. Entonces, arranca de la más general de todas, o sea, acá el trasfondo, obviamente, es totemi tabú, que no hiciste todavía video sobre todo de mi tabú, ¿no, Mati? No, no me vas a sentir culpable. No, al contrario, es una gran cosa porque lo vas a poder hacer, o sea, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Exactamente, fabuloso. Es muy grande. Y bueno, en ese texto en el que se dedica en parte, obviamente, del texto a analizar el tema de los tabúes, que la versión absolutamente Leroux, la versión resumida, es, el tabú es algo que defiende contra un peligro y es algo que nace de la ambivalencia, ¿sí? Bueno, arrancamos con el horror a la sangre, ¿no? El tabú de la virginidad podría tener que ver con el horror que siente el primitivo a la sangre que genera el tabú que hay respecto de la sangre, ¿sí? Bueno, el pensaría ese, ¿será que el tabú de la virginidad en realidad es uno es como una parte del tabú hacia la sangre en general? Exactamente, sería como un caso especial igual que la menstruación, porque la menstruación también es tabú, entonces, sería un caso especial de ese tabú general donde a su vez, no sé si se acuerdan, Freud hasta liga la sangre con el deseo, con el apetito de asesinato, o sea, eso es la segunda manera de no tentarse de ese querer de ese querer ver la sangre, ¿no? la sangre derramada. Porque ahí él dice que habla del horror de los pueblos primitivos, pero que podemos pensar algo así en nuestros días con algunas del horror del horror a matar. Y del horror y el deseo, ¿eh? El horror y el deseo. Totalmente. Por eso habla de ambivalencia y yo creo que tiene razón. Ambas cosas. Claro, y de hecho tenés razón que muchísima gente tiene ese horror a tener relaciones sexuales en el momento de la menstruación. Es algo que sigue diferente. No para todo el mundo, pero es bastante generalizado. Es bastante generalizado en hombres y mujeres. Exactamente. Porque vale acá lo que vos te preguntabas al principio. Está todo el artículo planteado como muy del lado masculino, pero cabe la pregunta que hay del lado de la mujer, digamos, en todo esto que también está. Claro. ¿Qué hay del lado de la mujer, Nelly? ¿Del tabú? ¿De cuanto al horror de la sangre? Sí, en muchas mujeres está eso, de no no coger en la menstruación, pero en muchísimas pacientes, aún jóvenes pacientes. Y en hombres también. Es un tema, ¿no? Es un tema. Yo me sorprendo en parte, perdón, me sorprendo porque no lo escuché tanto. No, sí, sí, que dicen estoy en esos días, mejor no tengo relaciones, pero en mujeres jóvenes, alrededor de la menstruación, además, hoy ya no tanto, por suerte, en nuestros días, sí en un mínimo núcleo, no sé, de personas, puede ser, cuando yo era chica pasaba, mucho más, de no poder decir, porque el tabú, a la menstruación era tan poco, que no se enteren que estoy indispuesta. ¿Cómo hago? ¿Qué me pongo? La tacita, el tampón, que no se enteren. O sea, no era común que una mujer, en una reunión, cuando yo tenía, no sé, 15 años, dijera, ay, estoy indispuesta. Yo sospechaba eso, que seguramente tiene que ver, por lo menos, en una mujer, con algo de, algo que se tiene que ocultar, como una especie de falla, de mancha, ¿no? O sea, literalmente te puede dejar manchada. Y de hecho, es una madre, de algo que mancha, sí. Claro, por suerte, después vinieron los tampones. Qué gran invento, señor. Pero, con esto quiero decir también esto que, apuntarando lo que decía Jorge y Mati, que el tabú es, en este caso, a la virginidad, que sería como a la perforación, al coito, al... Pero también, si nos llevamos a otro plano, al decir, al tocar, o sea, también está en la palabra, porque esto de la menstruación no había que decir, no se tenía que saber, también es como los tabúes que hay a decir cosas. De hecho, cómo se denominan los órganos sexuales, no sé, pero me acuerdo de la pochola, bueno, esas cosas, en vez de decir vagina, por ejemplo. Y que hoy a los nenitos se les dice también esas cosas. O sea, como hay algo en el decir que también estuviera algo prohibido. Claro, que yo creo que es parte del encanto de la sexualidad. No sé si me encantaría que todo se pueda decir normalmente y como porque parte del encanto está en esa, en que tienes el lugar especial de lo que no se nombra como cualquier otra cosa. Ser cierto velo. Hay, había un video, lástima que no me acuerdo, que es en YouTube que es si el sexo no fuera tabú, que es genial, lo recomiendo a todo el mundo, no sé si lo vieron. Sí, sí lo vi. Es fabuloso, porque es tan verdadero, ¿viste? Si todo lo sexual se dijera así, digamos, abiertamente, no sería mejor, sería peor. No, claro. Hay algo de la humanización del hombre que tiene que ver con que los, eso lo trabaja también Batay, ¿no? Que tiene que ver con la hoja de parra, con que se vele, con que algo sexual se vele. Claro, Batay habla del erotismo, ¿no? El erotismo que es como algo velado. Bueno, segunda capa de las explicaciones, ¿sí? Ya, la primera fue el horror a la sangre, esto lo que traduce, la traducción del drama Morortu dice apronte angustiado, esa es, ¿no? Como que el primitivo tiene una disposición angustiada, que me gusta más, creo que la de López es disposición angustiada, ¿sí? ¿Qué hace? Esto enlaza con un tema que es súper interesante, enlaza con el tema de los rituales en general, ¿no? Que, digamos, ante esa disposición angustiada, todo lo que rompe lo conocido, lo establecido, y todo lo que se hace por primera vez, tiene un peligro especial, y para afrontar ese peligro, lo que hacemos son rituales, ¿sí? Cosa que está muy bien, es lo que hay que hacer, cuando uno enfrenta a un peligro, se arma un ritual, digamos, y lo liga Freud sobre todo a las primicias, ¿no? A algo cuando se abre algo por primera vez, ¿no? Ese paso que tiene ese enfrentamiento, donde obviamente está situando, y con toda razón, me parece a mí, está situando el coito como un peligro, obviamente que sí, claro, el coito es un peligro, pero este es el peligro especial, porque es el primer coito, es el que abre el surco de la mujer, entonces, sí, dale. Porque agrega a esto que decías de la primicia, lo inesperado, como algo que te pueda sorprender, lo no comprendido, incluso llega a decir Amgenlich, lo ominoso. Lo ominoso, sí, o siniestro, según la traducción de Ballesteros, que me gusta más. O siniestro, sí, sí, a mí también. Tercera capa, y esta ya es más específica y es un poco, también, digamos, muy afín al pensamiento de Bataille, que es que habría un tabú que no es ya sobre la defloración o sobre la virginidad, sino sobre la sexualidad en su totalidad. En estos pueblos lo que sería tabú es la sexualidad, que es la hipótesis de Bataille, que el erotismo, todo el erotismo es tabú. Cuando él habla del tema del incesto, dice, no es que el incesto es tabú, todo el erotismo es tabú. Lo que pasa es que es un tabú que ritualmente se transgrede en determinadas condiciones. Es interesante la hipótesis y por este lado, digamos, y acá otra vez creo que desde la mirada absolutamente masculina, pero no deja de ser interesante, igual lo que dice, Freud va llevándolo a un punto que dice, bueno, finalmente, la mujer en su totalidad es tabú. Obviamente esto es dicho desde el decir de un varón, ¿no? Y muestra como en nuestros pueblos que es cierto, dice primero que, digamos, ante cualquier, salir de casa, salir de guerra, expediciones, el hombre, digamos, tiene que distanciarse de la mujer, ¿no? Digamos, para, porque el peligro es feminizarse, ¿no? es que al lado de la mujer el peligro es que el hombre se feminice, cosa que no está muy lejos de los actuales rituales de constitución de la masculinidad, ¿no? Se trata en parte también esto, siempre eludir el peligro de la feminización. Y el peligro que lo debilite también, ¿no? Exactamente, pues feminizarse es debilitarse, ¿no? Y más si lo mirás desde el punto de vista del guerrero, ¿no? Estos pueblos originarios en general, digamos, los varones tenían que ser guerreros. Claro. Igual, yo ahí, no sé si estoy tan de acuerdo de que los rituales de masculinización son contrarios a la feminidad, porque muchos me parece que son como más bien ubicarse en una posición de sometimiento y de humillación. Pero con otro varón. Bueno, pero es femenino ante ese varón. Claro, pero es distinto, porque me va parece que es distinto, me parece que ahí es, ese es un pasaje de feminización para volverte hombre. Claro, pero el ritual en sí mismo inicia con la... Y eso es cierto. Perdón, iba a aclarar esto, o que se me ocurrió recién mientras decías, me parece que lo que va haciendo Freud con todas estas hipótesis es como decir, bueno, hay un tabú con la virginidad. ¿Hay un tabú específicamente con la virginidad o podemos entender que en realidad esto que ubicamos acá de la virginidad en realidad pertenece a un tabú más general sobre la sangre o pertenece a un tabú más general de las primicias o es que en realidad no es de la virginidad en sí mismo sino de la sexualidad en general? Como que intenta abarcar la generalidad de las explicaciones posibles para después medio decir que no y decir no, no. Hay algo específico con la virginidad. Yo creo que sí. Exactamente, no, no, yo estoy de acuerdo. Freud va en ese camino, por eso digo estas capas de explicaciones son para llegar a ese punto pero lo específico de este tabú es esto. Claro, de este tabú es esto. Y ahora estamos un poco más cerca con el horror a la mujer, ¿no? Cuando empiezas a hablar de este peligro de la mujer, este horror a la mujer, no llegamos todavía pero estamos más cerca. Y ahí Freud también de una manera muy inteligente que yo estaría totalmente de acuerdo dice nada de esto digamos ha cesado, todo esto perdura entre nosotros. Todo esto perdura. Todo esto, claro, todos estos temores, todos estos fantasmas perduran entre nosotros. Por ejemplo, lo que vos dijiste hace un ratito esto que menciona Freud de que el hombre tendría que resguardarse para no feminizarse o debilitarse pensaba en las concentraciones antes de una competencia deportiva. Ahí se ve clarísimo. Que están en nuestros días digamos y no pueden tener relaciones no pueden nada que tienen que apartar de las mujeres por unos cuantos días para ganar el partido. Y es que el partido es una guerra es una guerra simbólica así que sí es la misma estructura. Insiste con el peligro de lo femenino. Freud entre líneas va insistiendo con ¿qué peligro tiene los femeninos? Porque él está como avanzando en esa línea. ¿Cuál es el peligro? Claro, el peligro de lo femenino desde la perspectiva del varón. Sí, y cuando yo particularmente cuando lo digo lo femenino claro, no digo a mujeres, me refiero en general a una posición femenina si se quiere. Exacto. Ahora sí, ahora sigamos a una capa en la que ya empieza a tallar lo estrictamente psicoanalítico, acá ya empieza a meter una hipótesis que no hubiese existido sin el psicoanálisis cuando dice que el fundamento de este horror a la mujer es el complejo de castración. Ahí ya estamos pisando un terreno que ya no es antropológico, ya es propiamente psicoanalítico, ¿no? Y el horror ¿por qué? Porque la mujer como vista como ser castrado, ¿no? Como ser en menos y en cierto sentido como amenaza, ¿no? Porque para, ¿se acuerdan que para Freud la castración de la mujer, digamos, que es un fantasma obviamente, es la amenaza para el varón de poder ser castrado? Tal cual. Tal cual, sí. Entonces aparece ahí ese peligro y con lo que conlleva lo que vos trabajaste, Mati, en los otros textos, ¿no? De degradación de la mujer, de menor valor de la mujer por ser un ser castrado, ¿sí? Exacto. Ahí ya estamos, sí, ahí ya estamos pisando un terreno propiamente psicoanalítico, ¿no? Psicoanalítico. Pero dice, y me encanta, digamos, la precisión, ¿no? De Freud, ¿no? Dice, bueno, pero todavía con esto no lo explicamos del todo, dice, porque, dice, evidentemente, este tabú trata de evitarle al futuro marido un peligro, ¿no? O sea, si partimos de la hipótesis que un tabú está para evitar un peligro, este sería evitarle al futuro marido un peligro, y dice Freud, ok, pero todavía no llegamos a vislumbrar cuál sería este peligro, cuál es el peligro, que habría que evitarle a la mujer. Y acá sí aparece, él empieza a ser mucho más, digamos, dinámicamente, como un interjuego en lo que él escucha en la clínica respecto de lo que lee en los pueblos primitivos, ¿sí? Y se acuerdan que acá trae el ejemplo de una paciente, digamos, en que aparece algo muy singular, ¿no? Que es que esta mujer que, como dice Freud, ama a su marido, quiere tener sexo, la pasa bien, pero cuando termina el sexo tiene una reacción totalmente hostil hacia su marido, ¿sí? Y él le llama mucho la atención eso, ¿no? Porque incluso a la propia mujer le llama la atención su reacción hostil. Y Freud hace esta hipótesis que me parece súper interesante. Dice como si dijera, en esta mujer aparece, es sentido lo que en una mujer que es completamente frígida aparece como en un empate. O sea, esta mujer puede gozar sexualmente, pero después aparece esa otra cara que es la hostilidad. la hipótesis de Freud es que cuando la mujer no puede gozar, porque, claro, en realidad me salté un paso, Freud dice, claro, arrancamos el artículo diciendo que la mujer, digamos, que en el primer coito goza con el marido, le está eternamente agradecido, digamos, a partir de ahí se va a hacer de hombre sexual, pero dice, pero muchas veces no pasa, muchas veces la mujer no goza en el primer coito ni en el segundo, digamos, algunas, digamos, a medida que avanza en la experiencia llegan a gozar, otras tardan mucho y otras no llegan a gozar nunca. La diferencia entre lo esperado y lo obtenido. Exacto, dice, entonces, digamos, como yo, esto lo digo yo, como estaría diciendo, bueno, corramos un poco esta idealización del agradecimiento, digamos, no es lo que necesariamente pasa. entonces Freud quiere empezar a explicarse esa desilusión, ese desengaño del primer coito y qué pasa que de golpe la mujer en lugar de gozar no llega a gozar o incluso le va a dar mucha importancia a esto que se le revela a esta paciente a que aparezca este impulso hostil, ¿no? Entonces, la pregunta que se va a correr ahora a qué es este impulso hostil, ¿no? qué es lo que se está jugando en la hostilidad que la mujer puede sentir hacia el marido. Como reacción ante la defloración. Claro. Perdón, escuché. Como reacción ante la defloración. Exactamente. ¿Por qué la reacción puede ser esta? Y acá, sí, ya directamente las explicaciones que da son absolutamente psicoanalíticas y se acuerdan, la primera es la envidia del pene. Es decir, la mujer no quiere aceptar el lugar femenino porque de alguna manera envidia el lugar del varón, envidia el pene y, digamos, no puede gozar femeninamente porque está en lo que Adler, que lo cita, hubiese llamado la protesta masculina. O sea, digamos, y siente en ese caso la defloración no como goce, sino como ofensa narcisista. Muy bueno. Claro, como una ofensa narcisista. Como una ofensa narcisista. del órgano. Porque él habla exacto, él dice que a veces uno puede pensar que el tema puede ser el dolor que hay en la defloración, pero él dice que a él le parece que es secundario, que lo más importante que el dolor es cómo se describe psíquicamente el dolor. Y él, digamos, en este caso, digamos, en el caso de que esté tallando el complejo de castración, el dolor no, es más el dolor psíquico, esa ofensa narcisista, de alguna manera me ganaste, digamos, me ganaste y como dice Nelly, destruiste el órgano. Claro, una afrenta narcisista por la destrucción de un órgano. Sí, y además, él dice algo que es muy interesante que es, que sobre todo en su época me parece que hoy yo lo pensaría distinto, encontraba como un correlato de esa forma de pensar en el menor valor que tenía la mujer una vez que había perdido la virginidad. Totalmente, eso me parece súper interesante. Como dice, en el mismo acto que pierde la virginidad pierde valor. Sí, es interesante. Un valor que solo entonces se podría mantener manteniendo la virginidad, pero al costo de renunciar a la sexualidad, claro. En este punto, y no sé si me adelanto, capaz un poco, pero algo que se me reveló, porque justo ayer tuve una sesión que hablaba todo sobre esto, pero que es muy común y como además tenía este texto en la cabeza, como que lo pudo articular, hoy en día quizás no se pondría en juego con el tema de la virginidad, porque no sé si tiene más valor ser virgen que no ser virgen hoy, pero sí me parece que es muy común el tema de la relación de poder que existe en el vínculo amoroso, en el sentido de que muchas veces las personas tienen mucho miedo y hay muchos mecanismos de defensa no consciente, inconscientes, acerca de la vulnerabilidad o acerca de estar como entregado hacia el otro o digamos como sentirse como en desventaja, sentirse que el otro tiene como el control de alguna, viste, como todo ese tipo de cosas, creo que es la misma dinámica, pero que se pone en juego hoy, no sé si me hice entender un poco Yo creo que entiendo la punta, sí, que no son temores que caducan por la época, por ejemplo, y no para nada. Voy a tomar la forma de, ¿cómo le puedo decir más claro? La angustia que genera en el sujeto, varón o mujer o lo que sea, de sentirse entregado al otro, como que el otro tiene poder sobre mí, como que a mí me gusta más el otro que yo a él o lo que sea, o eso despierta mucha angustia en las personas. Pero sí debo decir que lo encuentro como más en la mujer que en el varón, como ese miedo a quedar en esa posición como entregada. Puede ser. Puede ser. Creo que ahora, no sé si es en forma de tabú, pero toma de tabú a la virginidad concretamente, pero toma otras formas porque me parece, por supuesto no es para generalizar, pero me parece que es como un valor que hay que, la virginidad hay que perderla rápidamente. Ahora parece que estaría invertido, que el problema es ser virgen. Claro, tal cual, porque si alguien es virgen, no sé, a los veintipico, y ahí se hace como un tabú. No se puede hablar mucho de eso. Por lo menos yo ahí, por ejemplo, claro, diría, me animaría a decir esto, no estoy seguro, por lo menos en determinados ámbitos culturales, no sé si eso vale. Sí, bueno, puede ser, puede ser, sí, sí, puede ser. No sé, digamos, si vale en todos lados, pero que en los ámbitos, digamos, de burguesía urbana, me parece que está sucediendo eso, sí. Sí, y ámbitos que no sean muy religiosos, porque hay familias muy conservadoras que aún se mantiene eso, digamos, ¿no? Como valor. Pero además, no sé, no sé, no quiero juzgar, pero no estaría seguro que eso suceda, no sé, en algunos lugares del interior, donde el peso de la iglesia es mucho más grande, donde la sociedad es mucho más religiosa. Por eso, totalmente. Pongan comentarios acá abajo si tienen algo para decir al respecto. Claro. Después mete otra capa, Freud. Esta idea, para mí, es una capa más como, no es tan esencial como la última capa, que es la capa de nuestras mujeres, esto no aplicaría tanto a los primitivos, durante tanto tiempo estuvieron contenidas en el sexo que se asoció la idea de sexo a lo prohibido, y el sexo vivido de una manera legítima tiene menos gracia. Sí. Entonces, él cuenta que se estilaba mucho, que es algo que ahora pasa, pero supongo que muchísimo menos, él habla, en este caso, de mujeres que quieren mantener secreta su relación de noviazgo, incluso ante los padres, yo pensaría que principalmente ante los padres, posiblemente, como que él habla de cierta asociación de lo prohibido y lo sexual que hace que una vez que el matrimonio es legítimo, digamos, algo del goce se pierde. Esa sí que yo he escuchado, incluso hay un chiste judío, pero que yo creo que aplica más allá del judaísmo, que dice cómo hacer para alejar a una mujer judía del sexo y la respuesta es casarse con ella. O sea, si ese chiste existe quiere decir que algo pasa, esto de que una vez que es legitimado, hay algo, digamos, que pierde un poco de la gracia que tenía siendo... Claro, claro. O el sabor de lo prohibido. Exacto. Y después viene la capa, si quieren, más profunda, aunque me parece que también la del complejo de gastración, o sea, entre la del complejo de gastración estas son las más profundas para Freud, que tiene que ver con lo edípico. ¿No? Donde dice que también lo que pasa que si es muy fuerte la ligación edípica, entonces dice el marido nunca va a ser más que un sustituto porque, digamos, va a ser, digamos, las figuras originarias, digamos, va a estar tan puesta la ligida ahí que va a ser muy difícil o eventualmente hasta imposible trasladarla a este que no puede ser, dice, creo que dice así como en todo caso, en el mejor de los casos es el sustituto el segundo. Un sustituto, claro, del padre o de una familia hermano importante, como que la aplicación de la ligida estaría en esa en esas figuras. Claro, acá lo encontré, dice que el marido nunca es más que un varón sustituto, por así decir, nunca es el genuino. Eso. Claro, yo la diferencia que haría y me parece que el genuino, lo que él llama el genuino es el fantasma y tampoco es el papá el genuino, es eso que se armó en el fantasma sexual de cada uno y que cada uno ahí anda en su digamos, en su ser imaginario del partenero sexual, bueno, dice, si esa, digamos, como que si no puede, si está demasiado agarrado a ese fantasma, a ese padre de la fantasía erótica, es muy poco probable que pueda trasladar al otro y de ahí puede venir esa especie de hostilidad hacia este que, digamos, que lo estaría decepcionando porque nunca está a la altura de lo que, yo creo que Freud diría de lo que era el padre, yo diría de lo que, nunca está a la altura del fantasma que se armó en relación al padre. Claro, pero ahí yo también tendría otra acotación, que no sé si estoy tan de acuerdo con Freud en eso, como yo lo leería es, no sé si es porque no está a la altura del padre, que sí, pero es más bien para sostener la figura del padre, porque muchas veces como la pareja actual o digamos la exogámica viene como a poner en peligro la ligazón que tiene esa persona con el padre, o sea, no es porque decepciona en cuanto al padre, es porque tiene que decepcionar para no poner en peligro la figura del padre. Para sostener al padre. No, 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 capaz que me expresé mal, el marido decepciona, porque no es como lo que se esperaba del padre. No, no, para mí no, lo que dice Matías es que para sostener al padre, que esa excepción en todo caso del sustituto sería como para seguir sosteniendo al padre en ese lugar, de él único. Es que no veo, no entiendo lo que dice distinto, Mati, porque yo creo que estoy diciendo lo mismo. No, la diferencia es esta, una cosa es decir, che, el padre me gusta, que mi pareja actual sea tan grosso como yo me imaginé que era mi padre, pero no es tan grosso. Entonces me decepciona. Y otra cosa es decir, no, yo tengo que sostener que mi viejo era grosso, entonces no voy a atribuirle grositud a mi pareja actual, porque si no eso pondría en peligro por comparación o entraría en rivalidad con el padre. lo que pasa es que si te entiendo bien, pensado así, estarías pensando que el originario es el padre. No entiendo. Claro, yo no creo que el originario sea el padre, el originario es el fantasma que se armó sobre el padre. Pero no es lo mismo. Sí, pero más allá de que sea el fantasma, la persona queda ligada a ese fantasma, como sosteniendo... Absolutamente. Que el fantasma sostiene. Excepto, claro, excepto que pueda, digamos, justamente atravesar ese fantasma, digamos, leerlo como fantasma y, digamos, y, no sé, hacer una decepción radical, entender que eso del fantasma no va a suceder. Claro, yo entiendo eso. Ningún partener va a estar a la altura de eso. Claro, entiendo lo que decís, que es lo que dice Freud, pero, digo, mi lectura también aporta otro matiz que es como medio contrario que para, o sea, lo que vos decís, que es lo que dice Freud, es, decepciona porque está esa expectativa de que, no sé, el padre o el varón partener tiene que ser así. No puede tener fallos. No, entonces decepciona. Pero, lo que yo digo es, hay un mandato a mantenerse ligado al padre. Es que yo tampoco estoy seguro, no estoy seguro si diría que lo que se espera ahí es que no tenga falla. Yo creo que lo que se espera es cierta forma de goce. ¿A qué te refieres? ¿A qué? Cierta forma de gozar. Yo creo que estoy más pensando en la línea que lo piensa Mati de sostener ese fantasma. Si no se lo sostiene, que puede pasar en algunos casos, se lo atraviesa, digamos, y algo cae, algo se pierde, algo, que me parece que tiene mucho que ver con que se caiga ese tabú, porque también se puede erigir en un tabú, como en todo mi tabú. Esa figura genuina del padre con la que se arma ese fantasma de ninguno como él. Claro. Después, lo que se obtiene es muy diferente a eso, y se protesta, y es como decir, no, a esto no lo voy a tocar. Claro. O sea, a ver si entiendo. La hipótesis de Mati es que la persona en cuestión no espera del partener ese, lo que, digamos, no espera que ocupe el lugar que supuestamente tenía el padre. Porque si lo ocupara, el padre caería. Esa es tu hipótesis, Mati. Esa es mi hipótesis. No estoy seguro. O sea, no estoy seguro de compartirla. No sé si no lo espera. Claro, yo comparto no en todos los casos. Incluso no sé si es universal. Claro, tampoco sé si funciona siempre igual. La verdad que está para pensar algo. Yo lo veo mucho así como que muchas veces la, suponete, en este caso la mujer puede tener como pareja alguien que sea como un hijo más del padre como un hermano y es como una elección que no cuestiona tanto su narcisismo. Pero sí aparece capaz alguna otra elección que lo separa mucho más del padre, que sí lo cuestiona y en esos casos estalla mucho conflicto. No sé si se entiende la diferencia. Claro, pero no estalla conflicto porque justamente también busca eso busca que alguien que no ocupe ese lugar de hijo. Es que es lo que estoy diciendo. Ah, ok. O sea, pero en ese punto busca también que caiga ese padre. Es que es lo que estoy diciendo. Oh, esto se hace. Bueno, estaríamos de acuerdo entonces. Sí, sí, está complicado. Bueno, no importa. Lo que pasa es que es complicado de hablarlo en abstracto porque hay tantas sutilezas que se juegan. En abstracto las generalizaciones no digo que no tengan valor, pero es relativo. Habría que ver digamos el caso, claro. En un decir cómo funciona eso, ¿no? Claro. Pero bueno, sí hay ciertas cosas que se dan. Bueno, sigamos con las capas de cebolla. Vamos a ese nivel, ¿no? La capa de cebolla, acá llegamos al núcleo de la capa de cebolla, sería complejo de castración y complejo de dipo serían como el núcleo de lo que origina esta hostilidad y a esta altura Freud obviamente lo que está diciendo sería, ah, no eran ningunos tontos estos pueblos originarios porque lo que hacían era protegerse de esta hostilidad que realmente existe o puede existir y que, digamos, es una manera de tratar de evitar recibir esa primera, digamos, descarga hostil. Esa sería, digamos, ahí llegamos como a la explicación. ¿Tiene una frase? Debo decir la verdad. Y después las asociaciones que hace Freud, que para mí es como que siempre nos acostumbra en sus artículos a asociar con una obra, con una... cuando llega a esta explicación que vos decís que dice subordinamos al complejo de castración todo esto, digamos, que pasa, la envidia al pene, incluso la fijación a esto que estaría más cerca del narcisismo, no tanto de la elección de objeto, pero bueno, él subordina al complejo de castración y ahí mete como al pasar los domadores de serpientes, ¿se acuerdan? Me acuerdo. Es linda esa comparación. Que el ofidio muerda primero un trocito de tela para luego manejarlo sin peligro. Casi nos está hablando de lo que pasa con la mujer y con el tabú de la virginidad. Totalmente, lo usa como metáfora de eso, ¿no? Exactamente. Entonces yo supongo, bueno, a ver, morder, como la mordidita de morder, homólogo, digamos así, a sacar un pedazo, homólogo a castrar. ¿Sería entonces que el temor a ser castrado, podríamos decir, ante lo cual se impone el tabú, el temor a la castración? Y bueno, ¿se acuerdan que él cuenta un sueño de una paciente en la que castra al marido en el momento del acto sexual? Claro, ahí, sin metáfora, digamos, con el sueño, también, en lo que él termina diciendo de Judith y Olofernes, siempre la pronuncio mal, Judith y Olofernes, también, recuerdan que él cita esta pieza teatral y dice que el marido en la primera noche de boda se quedó tomado por la angustia y no pudo coger con ella. Nunca más se atrevió a ni siquiera tocarla. Y Judith se vanagloriaba de Yo soy la bella dona, que de mi goce depara locura y muerte. después conoce a un mariscal asirio que toma la ciudad, ella lo seduce y se acuesta con ella y ahí le corta la cabeza, Judith al mariscal y exhibe la cabeza como triunfo de haber libertado a su pueblo. Ahí también hay una escena que el tip, no el marido, sino el otro hombre que accedió lo castró en la metáfora de una obra teatral. Bueno, como uno puede decir, bueno, Judith castra al hombre que la defloró. Entonces, podemos concluir, tanto como en la serpiente como con esta obra, el tabú está para proteger la castración. Esa es una hipótesis que la propasa que vos la llevás a un punto interesante, porque no sería para proteger, claro, solo de la hostilidad, sino directamente para proteger la castración, para proteger la castración, claro. Me parece una pregunta interesante, un poco, llevarlo un poco más allá al tabú, entonces, a la virginidad. Podríamos pensarlo como atravesar esa barrera, metafóricamente como si el himen fuese esa barrera, una barrera de la represión, podríamos decir, y llegar más allá. O sea, que el tabú está como el erigido para no encontrarse con la castración. O sea, ahí vos estás haciendo como la distinción, lo que Freud plantea en el texto es que el tabú está erigido para protegerse de la reacción hostil que tiene la mujer cuando es desflorada, porque es castrada, digamos, simbólicamente. Totalmente. Ahora, vos lo que decís, tu hipótesis, es que en realidad el tabú está erigido no sólo para protegerse de la reacción hostil, objetiva, vamos a llamar, sino que lo que teme el hombre es a su propia castración que podría, en la cual podría desembocar la reacción hostil de la mujer. Sí, lo digo siguiendo las asociaciones de Freud. Esto que a modo, él escribe a modo de asociar con la serpiente primero y con la obra de Judith y de los Farnes después, entonces, siguiendo la Freud por esa pista de su asociación, va un poco más allá con esa, poniendo justo ahí lo de la serpiente y lo de la obra. Entonces, digo, no está entre líneas sugiriendo como, además de la hostilidad, esto de la mujer que castra, digamos, algo de lo femenino. La hostilidad que él describe es como el impulso castrativo, como que quiere compensar su propia castración con la castración del otro. Claro, bueno. Que estaría corroborado en ese sueño de la paciente, donde directamente aparece la castración ¿no? Ahí, de una. También, uno podría decir en la metáfora esa de la serpiente, todo esto no es una metáfora de la domesticación de la mujer, o sea, ¿no? De que es ese del animal a ser domesticado. No quería terminar el video sin decir, hay un párrafo, una frase, mejor dicho, realmente espantosa de Freud, esta sí que es horrible, donde, donde, hace una lectura de que el feminismo que él llama, me parece un poco desdeñosamente las emancipadas, lo pone entre serían simplemente el efecto de la envidia del pene, o sea, así que las mujeres reclamarían derechos porque no tuvieron pene. Esa frase, la verdad que es un espanto, y bueno, es parte de lo que coincido, de la posición patriarcal de Freud, insisto, más allá de eso, el artículo tiene cosas súper interesantes, pero no puedo dejar de mencionar que esas frases espantosas. En el mismo sentido de la sexualidad inacabada de la mujer. Pero inacabada hasta podría ser, yo no entendí de un modo que ahí no me parece necesariamente patriarcal, o sea, la sexualidad de una mujer que tiene su primer coito, que todavía no tiene una experiencia erótica, que la sexualidad se va armando. Yo lo entendí así, en la experiencia erótica. Claro, claro. Eso en sí no me parece patriarcal. Claro. Pero cuando dice, digamos... Yo lo entendí de otra manera. Sí, eso de las emancipadas es tremendo. O sea, finalmente donde llega es que en función de estos dos complejos, complejo de dipo y complejo de castración, el tabú, que aunque el artículo se llama tabú de la virginidad, yo creo que es engañoso, porque el tabú es de la defloración, no es de la virginidad. O sea, no es que está el tabú es ser virgen. El tabú es que el marido haga la defloración, va a decir, eso, digamos, tiene un porqué, porque protege contra un peligro. Lo que aporta nuevo Freud su lectura es cuál sería ese peligro. Y el peligro es desatar la hostilidad de la mujer y una hostilidad que estaría totalmente vinculada a estos dos complejos. O sea, la hostilidad de la mujer que por sentirse castrada por sentirse, por sentir envidia del pene o por no poder renunciar a los objetos originarios, digamos, tiene esta reacción hostil, como decía Nelly castradora sobre el marido. Y como si evitando esa primera vuelta aparentemente, porque, digamos, también es cierto que este impulso no se va a terminar en la primera vuelta, ¿no? En el primer coito. Necesariamente. Pero tiene, digamos, tal vez eso se ligue con el tema de la importancia de las primicias, digamos. Al menos la primera reacción no recae sobre el marido. Verdad. Sí, de hecho, él compara, como decís... No, decime, decime. No, no, que compara, como decís, que dice, usualmente un primer matrimonio no es tan feliz y capaz la reacción hostil como que se mantiene contra ese marido, pero si se separa y consigue una nueva pareja, capaz está mucho más tranquila, dice Freud, como si se hubiese agotado la reacción hostil en ese primer... Totalmente, ¿no? Claro. Y más allá de hasta qué punto uno pueda generalizar esa... eso de que el primer matrimonio sea... Digamos que... No, no que el primer matrimonio sea... Eso es cierto, es común, un segundo matrimonio, pero también pasaron muchas cosas, la gente tiene más experiencia, tiene la experiencia, digamos, no sé si se puede reducir a esta hostilidad. Pero lo que sí me parece absolutamente interesante, Freud, es como muestra cómo una relación puede ser duradera, y acá citaría a Borges, ¿no? Cuando dice, no nos une el amor sino el espanto, como que a veces lo que puede unir no es justamente los sentimientos más tiernos y los más amorosos, pero que aún así que los sentimientos negativos, digamos así, pueden hacer uniones extremadamente fuertes, y eso sí que es algo que cualquiera que tenga experiencia de vida lo puede ver, totalmente. Lo vemos totalmente, sí, qué buena la frase de Borges tal cual. ¿No? No, como esa cosa de que lo que puede establecer la fortaleza de una unión no siempre tiene que ver con lo que parece o con lo que se supone tal cual, sí. Claro, totalmente, sí, sí. Y que, bueno, obviamente eso también eso es muy del psicoanálisis en general, ¿no? Que las relaciones amorosas siempre tienen, siempre son ambivalentes, digamos, nunca se limitan a ser amorosas, ¿no? Sí. Siempre están otros sentimientos y otras pulsiones de por medio, sí. Claro. Ahora, yo iba a agregar también algo que habíamos mencionado la otra vez que charlamos, esta reacción hostil que es desencadenada por la defloración, Freud pone como ejemplo, uno de los ejemplos que da es este sueño de esta paciente que sueña como que castra al marido y se queda con el pene de él o algo así que simbólicamente él lo lee de esa forma, Freud dice, uno lo podría interpretar de una forma benevolente, digamos, diciendo que que es el deseo de repetir el acto una y otra vez y por eso quiere quedarse con el pene, pero dice, no, muchos detalles del sueño apuntaban más bien a que lo que se expresaba ahí era el deseo de castrar, ¿no? Lo que a mí me llama la atención como para pensar es si ese es el sentido del sueño, si ese es el deseo y lo que se expresa en deseo en ese sueño, entonces yo no lo puedo pensar como una reacción de la envidia del pene ante la castración, porque si yo entiendo la reacción ante la castración como envidia del pene como algo defensivo, y si se expresa en un sueño yo no lo puedo pensar como defensivo, lo tengo que pensar como deseo. Es interesante lo que decís, ¿no? No hay un deseo en eso. Es que además es paralelo a esto de, yo vuelvo con eso de Sudirio Lofernes, la obra que siga, que lo castra también, no en el sueño, pero en una obra literaria, castra al hombre que se acostó con ella, el que, este, y no podemos pensar como decís vos Mati, un sueño defensivo, sino que realiza cierto deseo, en todo caso. Claro, lo cual, para mí no quita, digamos, no le quita el desarrollo que está intentando hacer Freud, en tanto de esa reacción hostil, está muy bien articulada, es muy interesante como decís George, porque tiene correspondencias en otras cosas, pero ese sueño en particular, yo no sé si lo pensaría como parte de lo mismo, más allá de que en contenido pueda aparecer, si aparece en un sueño yo no lo puedo pensar como defensivo, me genera como esa pregunta. No, claro, no, se supone que el sueño no, no es una defensa, sino realiza algún deseo inconsciente, pongámosle. Claro, y además te pensaría que no me parece que sea incompatible, que al mismo tiempo algo sea defensivo y deseante. Claro, teníamos que ver que... Por la división del sujeto, claro. Eso, si tomamos que el deseo es el deseo del otro, también, claro, sería una defensa contra eso. uno puede pensar que castra al sueño, castra al marido narcisísticamente ofendida, pero al mismo tiempo ahí hay un deseo en juego, un deseo que va más allá de esa ofensa narcisista, obviamente. O sea, lo que sí podemos coincidir tal vez es que ese sueño es un sueño de castración. Eso sí, más literalmente lo es, Claro, de castración del otro. Exactamente. Si la castración es del otro, recae sobre el que realiza la castración también, es como ambos sectores. No sé, en ese caso ella se apropia del pene, no sé, puede ser que eso sea castratorio para ella, pero... Sí, habría que ver las asociaciones del sueño, los nombres, donde, porque hay veces que pasa que un el soñante está distribuido en los distintos personajes del sueño, por ejemplo. Entonces habría que ver, pero si se castra al otro, que es lo que dice bueno, en realidad esto es el deseo de castrar, o la castración en el otro, ya hablamos de Lacan, por ejemplo, que trabaja con la castración en el otro, ergo la castración en el sujeto. En eso no estoy de acuerdo, me parece que muchas veces la castración en el otro es correlativa a la potencia del sujeto, el sujeto muchas veces apaga su propia potencia para no castrar al otro. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. No siempre cuando uno castra al otro, uno también se castra en ese movimiento. No, digo que lo que se castra es ese pedacito de uno, en todo caso, adherido al otro, al castrar al otro. Eso sí, eso sí. A eso me refiero, sí, sí. ¿Digas decir algo, George? No, pero sí, cuando uno castra al otro, uno se castra, pero justamente en el sentido de asumir su potencia, no en el sentido de impotentizarse. Porque asumir la potencia en general está asociado a asumir también la propia falta. Primero la falta del deseo, ¿no? Te quise castrar, ya eso te castra. Estoy de acuerdo, por eso yo decía quizás apropiarse de ese pene puede ser castratorio para ella. Pero quería hacer esa aclaración de que sea castratorio para ella no significaba que la potencia puede ser castratoria para un sujeto. Ahora, yo también podría decir algo. A ver. Yo también quisiera decir algo. Y a pesar de todo esto que dijimos y que estamos, muchos estamos de acuerdo y qué sé yo, y a pesar de que tengo, no sé, muchísimos años de analista, igual un deseo así me sigue resultando misterioso. ¿Cuál? El de ese sueño, el sueño en que ella se queda con el pene del marido, me sigue resultando un misterio. No podría decir que entiendo completamente. No, es que yo tampoco, solamente me despierta la pregunta y además he visto cosas así. Yo también he escuchado de esas situaciones pero son cosas que todavía me resultan misteriosas. Me resultan misteriosos qué deseo se trata ahí nunca diría que lo agarro del todo. Es como que ahí estoy escuchando. Ustedes diferencian si alguien soñara por ejemplo que corta el brazo o corta el pene, ahí diferencian de qué se trata. Y, o sea, habría que ver qué significa el brazo, puede significar otra cosa, pero yo en principio lo pensaría como un sustituto de la castración. general. Claro, por eso, de la misma manera pienso el pene como un sustituto de, o sea, no con un valor diferente a que es un órgano castrado. Ah, no, yo siento que el pene tiene un valor diferente. no sé si tengo razón, eh, sí, porque es el órgano que responde al deseo solamente. Claro, bueno, te iba a decir, yo tengo una idea de por dónde puede pasar el deseo de ese sueño. A ver, contanos. Vale. Tengo dos ideas, en realidad. Una tiene que ver con la potencia general, viste, como a veces sucede, no sé, que se inhibe la propia agresión, como el propio impulso, así como más sádico, que muchas veces tiene mucho de erótico también, y que el apropiarse del pene y de esa posición activa puede simbolizar algo de eso, me parece, y no sé si en realidad son dos formas de valor, me parece que apoyan, las dos apoyan entre sí, que me parece que el pene, como decía George, como símbolo del deseo, y que Freud lo pensaba así porque él pensaba que la libido era masculina, ¿viste? Sí, que la libido era, y que me parece que eso se ve representado también por ejemplo como tradicionalmente al menos el deseo sexual pareciera que estuviese habilitado solo en el hombre, que tiene que tener un montón de minas, mientras que la mujer pareciera que no tiene que ni tener deseo sexual, ¿viste? Tiene que ser virgen y además no querer. En ese sentido me parece que algo del deseo sexual en sí mismo es vivido como masculino, en muchas personas y apropiarse del pene me parece que es algo como habilitarse ese deseo de alguna manera, ese gozo sexual. eso está interesante, ¿eh? Podría ser apropiarse que me quedé pensando en pregunta, Nelly, y vos fijate que volviendo por donde arrancamos, ¿no? La hoja de parra no es sobre el brazo ni sobre la cabeza, la hoja de parra son los genitales, o sea, tienen un lugar especial, distinto, es lo que se cubre, no se cubren las otras partes del cuerpo necesariamente. Sí, es verdad, eso es verdad, la hoja de parra está para tapar... Te digo más, si vamos a la antropología, no nuestra cultura, sino la antropología, yo recuerdo haber leído en Levi's Tross, creo que era un reportaje que decía que hay pueblos incluso que no cubren los genitales, pero aún en esos pueblos nunca se puede mostrar, digamos, públicamente un falo erecto, un pene erecto. O sea, en el pueblo más, digamos, donde menos se cubre el cuerpo, el pene erecto no se puede mostrar. Y la vagina tampoco. No decía vagina, decía del pene erecto. No, no, pasa que la pregunta, porque la vagina sí está oculta. Pero la vagina en general está oculta, o sea, excepto que la estés mostrando específicamente, en general no está muy visible. Pero la hoja de parra cabe también para ahí. Sí, cabe para los genitales, sí, sí. Pero digo, cuando lo que decía en este texto de Levi's Tross o de la conferencia, no creo que no está, decía que aún en pueblos en que no se visten, pero nunca se puede mostrar un pene erecto. Que eso no. Digo, ahí te hace una diferencia. Respecto a otras cosas. Bueno, incluso nosotros quedaría medio guarango aparecer una fiesta con uno, ¿no? El pene erecto. Es verdad. Es interesante que aclare el erecto, ¿no? Interesante. Uno pensaría... exacto, porque en esos pueblos no se cubren los genitales, no se cubren el pene. Lo que no se puede mostrar es el pene erecto. Es el pene erecto. Uno pensaría... O sea, lo que llamaríamos falo, propiamente. Uno pensaría quizás que el pene erecto es símbolo del deseo. Porque en tanto no está erecto... Es eso. Claro, claro, es eso. Claro. Erecto es un órgano para hacer pipí. Vivi Macher. Cuando está erecto uno puede decir, bueno, está caliente. Claro. Exactamente. Hay deseo. Hay deseo. Quería agregar un poco también para tratar de ilustrar un poco más lo que yo había dicho de cómo pienso que puede funcionar esto de del tabú de la desfloración en esta época, digamos, que quizás no tiene que ver con la desfloración, sino con una dinámica de relación. Es muy común que cuando suponete la persona se siente como vulnerable en ese sentido como desventaja frente a una determinada persona en particular, ¿viste? Que empiecen a tomar reacciones hostiles como ya sea ignorancia o maltrato o alguna otra forma como para retomar el control de esa relación. Claro. ¿Es lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa para mí sería la versión que sí veo hoy en la clínica de esa reacción hostil ante la desfloración que supuestamente describe Freud en los primitivos. como una versión digamos de lo mismo en otros términos decís, ¿no? Para mí sí, es como la versión reactiva ante la posición vamos a decir como clásicamente femenina como de en esta relación yo tengo menos poder. Claro, como ante eso una reacción hostil que intenta retomar conflictiva claro, conflictiva que te pelea una cosa así incluso lleva a la dale incluso si se disfruta de esa posición de la posición de no poder decís vos sí claro pues se lo disfruta pero es un disfrute que trae un costo narcisista claro eso es lo que digo porque si no se disfrutara no sería paradójica no haría mucha pregunta en esa reacción claro esto nos podría evocar la famosa frase atribuida a Oscar Wilde aunque aparentemente no es de Oscar Wilde la de todo en el mundo sobre el sexo excepto el sexo el sexo sobre el poder yo lo pensaba también me acordaba sí, sí es muy bueno bueno genial entonces hasta acá esta puntuación comentario y debate del texto de Freud o sea estuvo bueno porque hubo debate hubo debate hubo de todo hubo de todo bueno espectacular muchísimas gracias George muchísimas gracias Nelly por estar acá y por gracias a vos por ayudarme a apuntar el texto bueno nada las seguiremos la próxima sesión bueno chau gracias un placer muy buena compañía y gracias a ti gracias a ti